Uno de los trastornos más frecuentes que tenemos que ver en consulta es la depresión mayor. En este caso vamos a hablar. Y bueno, creo que una de las cuestiones que vamos a ver hoy, y yo creo que es muy importante, es tratar de definir qué es la depresión mayor y sobre todo vamos a tratar de diferenciar entre tristeza y depresión, que no son la misma cosa. Así que si queréis ver esa diferencia, quedaros y nos vemos en el vídeo. Pues bienvenidos un día más a nuestro canal en el que ya sabéis que tratamos todos los aspectos relacionados con la ansiedad y todos los trastornos asociados a ella. Y es que este es uno de los trastornos más asociados a los problemas de ansiedad y es la depresión. ¿Por qué? Bueno, pues que los problemas de ansiedad generan una serie de cambios en el contexto de la persona que acaban produciendo que uno vaya sintiendo progresivamente este estado anímico y este tipo de conductas a los que vamos a etiquetar como depresión. Como ha dicho Rubén, hay que hacer una diferenciación que es muy importante. El primer punto, tenemos que entender que la tristeza es una emoción que experimentamos absolutamente todas las personas, es decir, es universal. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que cumple una función adaptativa, nos ayuda a expresar el sentimiento que nos está provocando una pérdida, que nos está provocando un malestar personal, nos favorece la reflexión, nos favorece que paremos. Si nos ponemos a pensar, Rubén, cuando estamos tristes, sentimos esa sensación de falta de energía que también nos hace parar y ser más reflexivos. Podemos estar tristes por un hecho concreto que nos apene y no por eso estar deprimidos. La tristeza, por lo tanto, es un mero estado de ánimo, mientras que la depresión es un trastorno del estado de ánimo y eso es una cuestión muy importante. Otra diferencia que vamos a ver, aparte de lo que ha dicho Cristina, es que cuando una persona normalmente está depresiva, un número importante de las ocasiones o de los casos que tenemos que ver, no es capaz de identificar de una forma clara el hecho que le está generando ese malestar. Eso no pasa tanto cuando estás triste, porque la emoción ahí sí tiene un sentido. En el caso de cuando estás triste, pues la emoción tiene que ver con una pérdida, tiene que ver con algo que antes tenías y ahora no, porque la emoción de la tristeza es una emoción que tiene mucho que ver con soltar. Y aquí también tenemos que hablar de algo que es importante porque muchas veces baila entre la tristeza y la depresión, que es cuando nos enfrentamos al duelo, es decir, cuando nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido. En muchas ocasiones ese sentimiento, esa emoción de la que estamos hablando, que es la tristeza, se intensifica y se prolonga durante mucho tiempo en la vida de la persona. ¿Podríamos estar hablando de depresión? Pues en numerosas ocasiones no. Porque como decía un libro que me estoy leyendo, que me está gustando mucho, decía, cuando tú amas mucho, también vas a sufrir mucho cuando hay esa pérdida. Y poner etiquetas a todo y decir que todo el dolor es un trastorno también es deshumanizarnos y es entender que el dolor y el dolor prolongado en el tiempo a veces forma parte de nuestra existencia. Esto no quiere decir que existan depresiones producidas por duelo o que existan duelos, lo que se denominan patológicos. Pero estar en un estado de tristeza durante mucho tiempo con un contexto que lo justifique no significa tener que estar hablando de depresión. Pues vamos a darnos cuenta que el estado más importante, cuando podemos decir que una persona está deprimida, es cuando las personas no pueden experimentar placer y viene a ser casi la característica más importante. La anedonia, la abulia, se puede llamar a veces de diferentes maneras. Pero además de eso hay una falta de energía en general. Es como si la batería, en este caso, se hubiese quedado absolutamente descargada. Las personas que tienen depresión sienten que no tienen fuerzas para las mínimas tareas diarias, como puede ser levantarse de la cama, como puede ser salir a dar una vuelta, experimentan una falta total de energía y de motivación. Y si una cosa que también podemos decir que caracteriza a una persona que tiene depresión son personas que han dejado de tener motivos. Pero vamos a ver algunas características también que podríamos añadir a esto. ¿De qué estaríamos hablando? Bueno, pues uno de los síntomas estaríamos diciendo que es perder peso sin hacer dieta, con la sensación de que la persona se tiene que esforzar para comer a causa de la disminución de apetito o, por el contrario, haber ganado peso por el ansia de ingerir ciertas comidas como dulces o carbohidratos. También podría afectar al sueño. También, igual que lo que estaba hablando Cristina antes, de dos maneras muy diferentes. O bien aparecen periodos de insomnio, y esos son periodos de insomnio en los cuales las personas no pueden dormir. Es decir, tienen dificultad para conciliar el sueño o, sobre todo, y esto suele ser más frecuente, no más importante, pero más frecuente, el mantenimiento del sueño. Se pueden despertar cada cierto tiempo y luego les cuesta volver a retomar ese estado de sueño. Eso sería por un lado. Pero también podría suceder lo contrario. Es decir, que las personas durmiesen mucho más de la cuenta. Es como si, en principio, va mucho más allá del sueño reparador. Es lo que diríamos, Cristina. Otro de los síntomas que se manifiesta en la depresión es una sensación a veces permanente de inquietud. La sensación de no poderme sentar, de estar para un lado o para otro, de sentirme agitado. O por el contrario, Rubén, también nos vamos al polo opuesto. Las personas manifiestan sentirse elentecidas. Tanto en su discurso como en su pensamiento. Muchas veces hay esta manifestación de, joe, parece que voy a poquísimas revoluciones. Todo lo que hago, tanto cognitivamente como motoramente, lo siento de una manera muy lenta. Lo que estábamos hablando también antes es esa sensación de estar descargados, de estar desenergetizados. Es otra de las características fundamentales en este caso. Y además, se suelen acompañar este estado también de baja energía con sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva. Utilizan normalmente autorreproches, es decir, que no se llevan muy bien consigo mismos en este caso. Tienen un diálogo interno, una conducta verbal, en este caso interna, que suele llevarles muchas veces a la culpabilización y a la rumiación. La rumiación es ese estar pensando y dando vueltas alrededor de una misma idea sin llegar a ninguna conclusión. Es que los acontecimientos triviales muchas veces se pueden vivir como... O los fallos que pueden tener en su día a día se viven constantemente como pruebas de sus propios defectos personales. Y esto es un funcionamiento que suele mermar la autoestima de las personas que están padeciendo depresión. También existe una acusada falta y dificultad para concentrarse. Las personas manifiestan una dificultad para pensar con claridad y también para poder tomar decisiones. Se quejan muchas veces de problemas de memoria y también tienen la sensación de estar distrayéndose fácilmente. Además, en algunas personas la depresión puede llegar a manifestarse en síntomas más graves, a través de pensamientos, por ejemplo, de muertes recurrentes. Y no estamos hablando, Rubén, solo de miedo a morir, sino de tener ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado. El sufrimiento se hace tan potente en la vida de la persona que, como se dice de una manera reiterada por parte de profesionales de la salud mental, la persona no quiere morir, sino que quiere dejar de sufrir. De nuevo remarcamos que todos estos síntomas, que son característicos de la depresión, sobre todo tienen que ser vividos de una forma recurrente y casi a diario. Y además se percibe, no es un sentimiento simplemente, como decíamos, bueno, pues de tristeza o de melancolía, sino que se percibe como un cambio importante dentro de su funcionamiento habitual. Como podéis imaginar, bueno, pues estos cambios retroalimentan el estado de abatimiento, además de la persona, y causan un alto grado de malestar. Sin embargo, a veces nos cuesta, en muchísimas ocasiones, reconocer este episodio de depresión. No estamos diciendo que te autodiagnostiques a partir de lo que acabas de ver y de lo que estamos comentando aquí, tanto Cristina como yo. Pero, bueno, es importante que si sospechas de que algo así te puede estar pasando, puedas, por lo menos, recurrir a ayuda especializada para que te puedan diagnosticar y para que te puedan comentar efectivamente si tu caso está dentro de este trastorno del estado de ánimo. Informaros que la depresión es un trastorno de que se puede trabajar y del que se puede salir. Al día de hoy, la corriente, ¿no? El tratamiento que más eficaz se ha mostrado para el tratamiento de la depresión es la terapia cognitivo-conductual, poniendo especial énfasis, y así lo han mostrado los estudios, como la terapia de activación conductual como prioritaria para el tratamiento de la depresión. A grosso modo, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho más detalladamente, se considera esencial la activación e incorporación de actividades y tareas que puedan producir a largo plazo placer a la persona para provocar una movilización. Como os ha comentado antes Rubén, no existe motivación. Una de las características que aparece con la depresión es que uno no siente motivación por nada y una de las leyes del tratamiento es primero activación para luego poder obtener motivación. La depresión se considera en muchas ocasiones una evitación conductual en sí misma. La persona padece muchas veces indefensión aprendida, que haga lo que haga, no va a poder modificar ese estado de ánimo. Por lo tanto, de manera progresiva, la incorporación de actividades, de tareas que tengan que ver con sus valores, con sus necesidades vitales, con sus metas hacia el futuro, se ha mostrado, como decimos, una de las actividades y tareas más importantes para tratar la depresión. Y esto solo es un pequeño resumen de lo que es la activación conductual, que es una técnica mucho más compleja y mucho más bonita de lo que he podido yo resumir en un minuto. Así que, como siempre os decimos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Si queréis ponernos en contacto con nosotros, podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico, que es info.amadaj.com o nuestra página web, que es www.amadaj.com Y no os olvidéis, tenemos una app que se llama La teoría de la mente que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Es muy fácil. Además, es absolutamente gratuita y vais a tener acceso a absolutamente todos nuestros contenidos. Y, por otro lado, no os olvidéis tampoco de la escuela de ansiedad, escuelaansiedad.com, donde tendréis también acceso a los mejores cursos y quizá los más especializados sobre la ansiedad y los diferentes trastornos asociados también a ella. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el próximo.